Dicen que Perón fue el que lo guardaba en secreto. Y hasta dicen que en realidad Eva no había muerto. La convirtieron en una momia. No hay un solo cuerpo. No hay nada, son cuatro. ¿A cuándo trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. Creo yo que va a impactar a muchos espectadores de todo el mundo al darse cuenta de lo que significó Eva Perón, ya se sabe, porque es una figura histórica. Pero toda la parte post-mortem de Eva Perón, eso que será nuevo para todo el mundo, como lo fue para mí cuando me enteré de esta historia, va a ser un descubrimiento impactante. Cuando Osiris se convierte en la ciudad de Sáder, como un millón de personas se acercó las calles en homenaje, como el cuerpo de Eva Perón se acercó a su último lugar de restante. El cárter se acercó en una carrega de arma, se acercó por 48 millones de mujeres de las organizaciones de trabajo de trabajo. Las personas a las que Eva Perón se acercó su vida. Alrededor de la figura de Evita se ha construido un gran mito, una gran leyenda, y eso era lo que ellos querían matar. No solo la querían muerta, querían que fuera una muerta como otra, y no lo consiguieron. Por eso hicieron desaparecer su cadáver, porque si no era un símbolo. Está pasando algo muy importante y nosotros somos parte.